me recargo me recargo en la pinche pared me recargo en la pared si no le ganamos a este Pachuca no le ganamos a nadie me recargo en la pared no le llaman crisis a esto ah pero dice Fernando Hierro que jugamos micropartidos bienvenidos al palco Chibromano mi opinión del empate miserable contra Pachuca saludos mi gente como están bienvenidos al canal del palco Chibromano con su amigo Roberto gracias por estar aquí gracias por suscribirse por darle un like por activar la campanita gracias los quiero invitar a que por favor sigan mi Instagram estamos regalando una jersey es súper fácil súper fácil así que al final voy a dejar aquí el link en la descripción para que usted nomás le den un clic y sigan los pasos en Instagram palco Chibromano Roberto así que búsqueme por favor vamos a hablar del empate miserable de Chivas que es lo que pasó en ese empate miserable con un Pachuca lleno de jóvenes un Pachuca que por momentos no podía dar ni tres cuatro pases qué pasó contra un equipo de Chivas con gente mayor gente con experiencia qué pasó mi gente ni yo sé lo que pasó si no es si no es por zanguacho que por cierto tanto lo hemos criticado y nos olvidamos de las paradas que hace o cuando salva Chivas ahorita estaremos diciendo que sería una crisis del tamaño de un tren sería la cuarta derrota consecutiva doce puntos perdidos él nos salva para amortiguar esta crisis que para mí yo lo aclaro Chivas está en crisis aunque podemos decir que jugó mejor por supuesto que jugó mejor el Guti jugó mejor aguantó los 90 minutos y no salió con el hígado en la mano dio buenos pases recuperó pelotas jugó mejor ojalá pueda recuperarse porque se pagó muchísimo dinero por él en serio ojalá ojalá pero de ahí en fuera qué patético es ver al Chicote Calderón a qué juega el Chicote Calderón alguien que me explique por favor qué es lo que hace el Chicote Calderón una solito la manda en la requinta o sea él va a vivir de los goles de la América véndanlo por favor están pensando en renovarlo en serio están pensando en renovar a este jugador es una vergüenza una vergüenza Chivas con este empate miserable así como yo le puse estamos en el número siete con catorce puntos catorce puntos en el número siete estamos a un pasito mi gente ahorita si no me dicen que no están en crisis yo voy a decir vamos a decir exagerado me van a criticar Chivas está en crisis de doce puntos un punto de doce puntos un punto una locura una locura una locura pero bueno vamos a hablar de la alineación así salió Chivas con el señor rotación fauno salió con Ponce Hermoso Sepúlveda Chicote Chiquete Chiquete se dan cuenta cómo hay problemas ahí en el en el en el campo el Chiquete el Chiquete completamente nervioso estaba peleando con medio mundo discutiendo con medio mundo comete el penal llegó tarde media hora desesperado tirando bronca enfrentando vieron a Tiva ocasionando una bronca también innecesaria desesperación eso se llama desesperación mi gente Chicote Calderón que no sirve para nada Padilla Beltrán que me encanta cómo juega Gutiérrez buen partido buen partido subió subió su nivel aguantó tocó qué bien Marín completamente desaparecido tiene que haber bueno llegó dos tres pero no metió yo creo que hay que empezar a buscar otro Cisneros y el Piojo Alvarado mi gente los dos jugadores que a mí me encantaron cómo jugaron este partido definitivamente para mí fue Mozo qué manera de correr recuperar pelotas incansable se dan cuenta que contra Pachuca nada más se jugó de un lado del lado de Mozo porque el inservible del Chicote no hizo nada el Piojo Alvarado qué partido qué forma de correr se ve comprometido ahora vamos a hablar de los cambios el Pocho Guzmán cuando entró desconectado empezó a jugar mejor cuando Vega estuvo en la cancha cuando estuvo la cancha Vega es donde empezó a conectarse Vega lo mismo Vega siendo Vega Vega siendo Vega van a renovarlo señores esto es Chivas Pauno a Pauno lo veo flaco ojeroso y sin ilusiones lo veo demacrado lo veo preocupado sin ver la conferencia de prensa yo sé lo que va a decir que ama la afición y que nadie se va a bajar del tren señores Chivas es un desastre escúcheme y lo aclaro Chivas jugó bien en partes del partido Chivas cerró bien el partido sí cierto tocó llegó pero no es suficiente no es suficiente no hay mucho de qué hablar de qué voy a hablar tengo mi cámara aquí no sé qué decir por esas chivas desgraciadas que no dan nada y yo sé que van a decir que soy exagerado Roberto eres exagerado exagerado 12 puntos 1 punto eso les parece ser exagerado y vamos contra Mazatlán cualquiera diría no te preocupes por Mazatlán en serio Mazatlán tiene 7 puntos 7 puntos tiene Mazatlán y perdió contra San Luis 3 a 2 entonces viene igual que nosotros raza no es cuestión de vender humo ni tampoco hago este tipo de videos para ganar vistas la verdad es que yo sí estoy muy enojado estoy fastidiado estoy harto de ver a unas chivas otra vez así empezamos llegamos a una final la perdimos ridículamente empezamos en el torneo y de repente se cae el señor rotación pauno está peor que rotación osorio me preguntan una en vivo Roberto cuál es tu once ideal no lo sé saben por qué no lo sé porque no hemos visto todos los jugadores los hemos visto en diferentes posiciones los hemos visto en diferentes partidos pero ni siquiera sé cuál sería ¿saben por qué? porque no los hemos visto que no te sorprenda que para el otro partido siente a mozo y ponga otra vez al chapo mi gente la neta yo estoy preocupado no sé ustedes no sé ustedes ahora lo más importante es déjenme su opinión déjenme su opinión y sigan el canal del palco chivromano por favor queremos llegar a los 20 mil cuando lleguemos a los 20 mil vamos a hacer un regalo grande un regalo grande así que esperemos esperemos la neta esperemos que lleguemos a los 20 mil lo más pronto posible no sé un Xbox o algo grande cuando lleguemos a los 20 mil tengo 12 mil así que me falta un chinguero todavía así que pero bueno tengo fe de llegar a los 20 mil raza dejen su opinión yo sé que no hablé hablé mucho bla 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 pero no expliqué nada no dije nada pero así me siento de frustrado así me siento de enojado así me siento de fastidiado ¿cómo es posible que otra vez estamos cayendo en esto ¿cómo es? en serio ¿cómo es posible? no lo sé no lo sé me recargo en la pared esa es mi frase favorita me recargo en la bendita pared ahora raza déjenme su opinión ¿qué es lo que ustedes piensan de lo que yo digo? ¿qué es lo que piensan del partido? ¿qué es lo que piensan? déjenme su opinión eso es lo más importante yo los leo y comentamos si no están de acuerdo conmigo no hay bronca no me dejen de seguir pensamos diferente si para ti Chivas no está en crisis está bien escúcheme yo lo aclaro yo no estoy diciendo fuera Pauno lo que yo estoy diciendo es que Pauno tiene que ponerse las pilas ser constante con la alineación hacer cambios pero cambios buenos no cambios erróneos tardíos tácticamente le falta mucho yo no estoy diciendo que lo corran no pero cuidado cuidado si no suma y no entramos a la liguilla directo sería un fracaso un fracaso del tamaño de un tren así que esperemos esperemos en serio que Chivas entre directo a la liguilla en los primeros cuatro comandona en la meta pero bueno suscríbanse al canal denle un like y comenten conmigo Roberto Sarmiento y síganme en Instagram voy a dejar aquí el link el link para que para que sigan y participen por la jersey ya regalamos una la semana pasada y ya el roco le va a mandar el premio al ganador ahí está el testigo que cumplimos así que nos vemos cuídense recuerden tenemos show el lunes y el miércoles el miércoles tenemos a un invitado de primer nivel buenísimo buenísimo la semana pasada tuvimos a la señorita ahora tenemos a un invitado así que nos vemos en el calabozo bendiciones vámonos adiós somos chivas somos afición tenemos la noticia la mejor mesa informativa del rebaño sagrado esto fue el palco chiva hermano te esperamos en nuestra próxima edición gracias gracias Gracias.